Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ingrid Castelo. Y yo, Alfredo J. Mora. Y esto es... ¡Sin Control! ¡Papá la papá! ¡Papá! Siento como que hubiésemos durado 27 años y va a ser programa como están. ¡Nuevo episodio! ¡Qué rico, Ale! Mira cómo se escuchó. ¡Qué rico, Ale! ¡Qué rico, qué rico! Me sentí como Viviana. ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Tandú! ¡Use! ¡Qué rico, 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 rico! Porque yo soy así. Ay, mira, qué felicidad. Tienes toda la razón. Muchos días sin vernos, muchos días... Bueno, ustedes sí nos veían en los repetidos. Sí, pero nosotros no vamos a mentir. Eran programas repetidos. Y entonces para nosotros era frustrante porque nosotros queremos estar con ustedes cada semana. De verdad, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ojo, nosotros habíamos hecho una tarea. Nosotros, una gente que se prepara. Una gente que de verdad no le tiene temor al éxito. Al nada. Nosotros sabemos que el éxito es seguro. Pero nosotros nos habíamos preparado para que no nos pasara esto porque, bueno, yo iba a estar una semana afuera. Ya venía también la graduación. Además de eso, estábamos como, bueno, todo está... ¡Uy! Tenemos programas hasta para regalar. Y de pronto nos cayó... Nos cayó el lago cero. Nos cayó la tanga, la matanga. Tanto así que ustedes se darán cuenta que algo falta. Yo no les voy a decir qué, pero algo falta el día de hoy. Algo falta. Está en este lugar, pero no en este sitio. Está en el otro lado. Está en el otro estudio. Porque si algo tiene este estudio, es que es, ve, full largo el estudio como tal. O sea, esto tiene múltiples. Esto está un poco como aquel canal. ¡Estudio 1! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí, sí! O mejor dicho, como Promar, porque Promar tiene Estudio 1, Estudio 2, Estudio 3, Prensa. Mi amor, y ahorita tiene hasta Estudio Aéreo en la azotea. Ajá, y una que tú y yo nos estrenamos, la maravillosa sala de conferencia que está en el último piso. Que se sube por un ascensor. Siempre se ha subido por un ascensor. Ay, no se hacen las cruces. Ah, uno también. Siempre. ¿En serio? Siempre se ha subido. Lo que pasa es que, bueno, subíamos... Solo los tocados por Sofía podían subirse en ese ascensor. Yo siempre subía a prensa por el ascensor porque en mi oficina, oígase bien, teníamos una oficina que estaba por el Estudio 2, pegaba con el ascensor y subía por ahí. La que tenía una oficina en Promar. Mira, si usted está viendo este programa, el jueves como... 25. Si usted está viendo el jueves 25, me imagino que usted ya está preparado porque este sábado 27 de agosto es mi cumpleaños. 48 años bien cumplidos. Y parece que no. Nadie sabe, nadie supo. Mira, chica. Una gente que parece todavía de 38. Yo me imagino que para este programa especial, a solo horas de mi cumpleaños, bueno, la producción se va a destacar con muchísimas sorpresas. De verdad que no me quiero imaginar a lo que estaré preparado el día de hoy. Ya, espérate un momentico, que hasta los pelos me los empecé a comer. ¿Me dijiste? No me quiero imaginar lo que ha preparado este programa para mí el día de hoy. Seguramente va a ser un programa inolvidable. El de hoy. Estamos hablando del programa, de este programa. De este programa. Mira, en el tiempo que transcurrió, que fue casi un mes que no estuvimos grabando, porque teníamos programas grabados, solo tuvimos dos semanas. Pero nosotros no nos veíamos, nosotros no nos hablamos, sino en este momento. Nosotros nos tratamos. Nos tratamos. Estamos muy tristes. Nosotros nos quitamos el habla hace rato. Cuidado si dentro de poco me voy a vivir con Ingrid. Eso está en proyecto. No crean que no. Yo te dije que yo no tenía problema. Dos, hay dos sofás. Y dos, hay un talcuartico de sin control. Ahora hay que compartir en la cama con la pobre Canela. No, Canela, Canela. Canela tiene múltiples camas por todos los cuartos. Qué fuerte. Mira, Ingrid. Bueno, nada, estamos iguales. No hemos rebajado, no hemos tampoco engordado. Perdón, no habrás rebajado tú. No habrás rebajado tú, chico. Mira, hasta me atrevo a usar cosas cortas. No, por favor. Ay, Dios, así mostrativa. Mostrativa. Qué vergüenza con la audiencia. La gente no me rebaja en los cachetes. La gente crea que de ahí para abajo está igual que los cachetes. Es otra cosa. Bueno, bueno. Pero miren, hoy, como siempre recordándoles a todos ustedes que es muy fácil ganar con Sin Control, todavía nos quedan dos semanas. O sea, esta y la próxima para que se vayan los primeros 100 dólares. Y después de eso, bueno, yo recuerdo que yo estaba haciendo un video por las redes sociales donde estaba armando la caja que ya felizmente va en camino para Barquisimeto, donde iban todos los productos y mostrando un poco a la gente. Yo les digo a ellos, ¿qué quieren? ¿Que regalemos una freidora de aire o regalemos el robot? La gente quiere el robot. ¡Claro! Yo también. Agarran una escoba. ¡No! Porque si la tecnología avanzó, porque uno va a tener que entender. Miren, señores, yo recojo todo en la mañana. Canera ya ni le tiene miedo al robot. En estos días lo prendió Alfredo. ¿Ella misma? Sí, yo. La casa estaba ya limpia. Y yo escuchaba que sonaba, pum, pum, por la cámara, porque estaba viendo la canelita por la cámara. Y yo, ¿qué será? Se nos metieron, pues. ¿Sabes que uno siempre tiene? Uno nunca sale de ese susto. Así es que la gente nos robaron. Uno nunca sale de ese susto. Uno siempre pide. Y no, la perra debe ser que se montó encima y prendió el robot. La casa la conseguía el doble de limpia. Bueno, entonces son 100 dólares que se van y también se va a ir un robot escoba. ¡Sí! Señor, usted lo programa, lo pon, se va a entrar para los cuartos, va a arreglar todo. Le pone nombre. Le pone nombre. Nosotros aquí en el estudio hay una, la de aquí tiene un nombre como de un perro. No me acuerdo cómo se llama la de aquí, pero la de aquí tiene un nombre. La de mi casa, la primera se llamaba... Ay, se me olvidó el nombre. Mucho cuidado con la ofensa de las personas que tengan ese nombre. No, no, como Ingrid creo que será que se... La de mi casa se llama Mora. Mora, Morita. Desbárreme aquí. Chica, de verdad. Vamos a ver qué tenemos para ustedes el día de hoy en este programa especial de Sin Control, preparándolos para el cumpleaños. Eso tienes que decirlo tú o yo. Para el 248. Comienza la diversión en una nueva edición de Sin Control. Mujer abandona su prometido y le roba toda la fortuna. Shakira, ciega, sorda y muda por una posible demanda de Florinda Mesa. Te contaremos la historia de una niña que mata a mordisco a una serpiente. Y un ladrón se escondió detrás de un oso de peluche para huir de la policía. En el susurro urbano nos vamos hasta Texas para contarte una extraña aparición. Y también te contaremos qué no puedes escribir en WhatsApp para evitar que te cancelen la cuenta. Nos vamos hasta Animal Kingdom, a una divertida experiencia en los rápidos del parque. Así que no te pierdas un instante de esta edición de Sin Control. ¡Guau! Esto está buenísimo. Muy bueno, muy interesante. Y ya sin más preámbulos, mientras que usted nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, que es la única forma de participar. Usted vaya, nos sigue. Necesitamos que usted esté allí, que además vea los programas. Así que tú sabes que me escribieron en estos días. Es que te escribieron, qué nerda. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer video de Sin Control cuando no, cuando no, o sea, cuando éramos unos pininos? Unos que grabamos por ahí detrás de unas casas, ¿te acuerdas? No, el primer programa de Sin Control. Ya video, video. Video. El de... El de San Patrick. Ese fue el primero. El de San Patrick. Bueno, una fiel oyente, o televidente, o gente que nos sigue, me dijo, ¿por qué ustedes no vuelven a hacer aquel primer video que ustedes hicieron en la playa? Ah, en la playa. Que nos... Porque estábamos con unos 15 libras menos. Ajá, que nos tumbaron ese video, Alfredo. No, 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 no los tumbaron, sino que no... Pero ella me dice que ya no está. Claro, yo lo tuve que... No, no los prohibieron por... Por la música. Por tener unos cuerpos tan sexos. Por ser tan calenturiento. Ay, por tener a la audiencia. Pero sí, imagínate que yo no me acordaba de eso. Por la música, porque utilizamos la de Baywatch. Ella me habló del conejo, me habló de San Patrick, me habló de... Una gente que sigue a uno de verdad, ¿me entiendes? Síguenos en YouTube, ahí tienen el código QR para que ustedes lo escaneen o simplemente escribe 5, luego da un espacio a la palabra troll o se va para nuestro Instagram y ahí también está el link. Hay muchas formas de que nos siga, coméntenos y va a tener la oportunidad entonces de participar por esos 100 dólares y también por esa barredora automática y además de eso, un regalo sorpresa que también es otro electrodoméstico. No se lo puede perder. Llegó el momento del misterio. El misterio. Vamos a ver. Y en el susurro urbano del día de hoy... Ay, chica, qué nervios. ¿Qué va a pasar hoy? Nos vamos hasta Texas. 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 Chico, yo no sabía que había una ciudad que se llamaba Amarillo, Amarillo. 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 Y tú sabes que hay muchas ciudades que se llaman Springfield. Ah, no, nada más la de Los Simpsons. No, no, chica, hay otras. No sé. ¿En qué estado queda Springfield la de Los Simpsons? No. Por eso tú sabes que siempre habían dicho, pero hay que ir a Springfield donde viven Los Simpsons. Lo que pasa es que hay cientos y cientos de pueblos acá en los Estados Unidos que se llaman Springfield. Wow. Qué nervios. Bueno, pero esta se llama Amarillo, es una ciudad en Texas donde apareció... ¿Pero se llama Amarillo en español o en...? En español. ¿No se llama Yellow? No, no. A Amarillo es el que se le echa el refrión. Una extraña figura, Alfredo... ¿Cómo era? Extraña. ¿Una extraña? Demasiado extraña. Se dejó ver en las imágenes captadas por la cámara de seguridad del zoológico de esta ciudad, Amarillo. 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 Y esto es algo serio, ¿sabes por qué? Porque lo publica la ciudad. Las ciudades aquí son las alcaldías. Como nosotros le conocemos a la alcaldía, aquí se le dicen ciudades. Entonces, al alcalde no se le dice alcalde, sino se le dice ciudadano. Claro. ¿En serio? Claro. Al alcalde es el ciudadano. Bueno. Con más de 20 programas, el ciudadano de Pembroke Pines. Esta respuesta es eficiente, las necesidades más sentidas. Todavía no he salido de ese trauma. Yo he ido saliendo, poco a poco. Bueno, es una persona con un sombrero extraño a la que le gusta caminar por la noche, se pregunta a la gente. Es un chupacabra. ¿Tiene alguna idea de lo que podría ser este objeto no identificado? Fueron algunas de las preguntas que se hizo en la ciudad y lo colgó en sus diferentes redes sociales para que el ciudadano ayudara a identificar qué era esa cosa que estaba merodeando. 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 Dos semanas sin programa y mira cómo mejora tu léxico. Bueno, las autoridades de la pequeña localidad estadounidense pidieron ayuda a su población para identificar la verdad detrás de una extraña imagen en el exterior del zoológico de Amarillo, en la oscuridad de la madrugada del 21 de mayo de este año. Desde entonces no ha parado la autoridad en ver y descifrar qué fue lo que pasó. Dicen las autoridades del zoológico que, bueno, se dieron cuenta porque por lo general a veces hay comportamientos de animales que no son normales y entonces ellos en la noche se ponen a ver qué pudo haber alterado a estos animales cuando de pronto, Alfredo, una imagen, es que es como mitad humana y mitad animal. Ay, Dios, como un centauro. Exacto, exacto. Pero al revés, porque tú sabes que el centauro por lo general... Tiene las patas. Patas de caballo. Animal. Esto es al revés. Esto de aquí para arriba es como animal y de aquí para abajo como humano o al revés. Ay, no sé, eso me tiene muy preocupada. Pero sea como se hace, debe ser muy interesante. Bueno, la publicación generó cualquier tipo de especulaciones. La gente lo... O sea, algunos que son más creyentes pues dicen que es como la imagen del innombrable. Ay, chica, yo estoy viendo la foto y es como el hombre lobo. Nos preparamos para hacer... ¿No será alguien que se puso una cabeza de lobo y que empezó a caminar por el zoológico? Nos vamos a hacer un corte y ya venimos con más de Sin Control a seguirnos porque tenemos muchos premios. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal!